Hola, ¿qué tal? Yo soy Pecoranera y este video es solamente para avisarles o informarles que ayer me bajaron un video del canal, el video del capítulo 6 de One Direct Priority. Era un video en el que hablaba sobre el capítulo y ponía imágenes del capítulo, no animaciones ni música, solamente las imágenes. Pero bueno, me pusieron un strike, así que básicamente decidí que voy a dejar de hacer videos sobre el anime, obviamente lo voy a seguir, pero ya de manera privada porque no quiero que me sigan poniendo strikes a ver si me eliminan el canal. Y bueno, este canal tan chico realmente no es como que tenga el tamaño para ponerme a disputar un strike, así que lo voy a dejar así y me voy a quedar hablando de manga, que realmente la razón de hacer es de este canal realmente. Así que voy a tratar de apartarme un poco de este anime, de pronto hablo al final mis opiniones sin poner muchas fotos del anime, cuando se acabe el anime, a ver cómo será la conclusión. Pero mi serie de reviews de One Direct Priority en este canal pues queda suspendida, así que nada, pero eso es todo, nos vemos en la próxima.